Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores Voy a estar sorteando 3.000 créditos Entre 3 posibles ganadores 3 suscriptores de vosotros Y para participar solo tenéis que suscribiros Darle a like y comentar Para poder yo elegir un ganador Obviamente ¿Lo queo? Voy ¿Estoy contigo? Que bien Espérale Espérate que lo mato He matado uno, ¿vale? Creo que ese es el otro lado Me dejas ese busque bien Mato al portero Estoy en otro campo, bro Hago fake Hago fake otra vez Hago fake otra vez Hago una mierda Y me la metes tú Que buen tiro Espera que he matado otro Lo he matado Espérate, es el patatas ¿Te ha ido? No Sí Mira esto, eh Mira esto Se lo había hecho No, no No, eh No A mi izquierda Sí Toma ¿Va a ir porrit? Oh, sí No, soy malísimo Joder puta, tío Ahora te tiran, eh También soy portero No te preocupes Oye, lo he bumpeado, eh Eh, la verdad Me he rayado contigo No te voy a engañar La verdad Oye, pero yo lo he bumpeado, eh No, no, no lo he bumpeado No Oye Me he rayado con mi pantalla Tremendo hostión Ah, no, Johnny Va a ser después Si luego jugamos de algún arranque O algo Me pongo el coche que queráis Si lo congáis Pero para el torneo, no Vale, esquivo, estamos bien Este tío se puede ir, por favor Gracias A ver, te mueres Ese no se muere Y ahora te mueres Tampoco Qué buen tiro, nene Te va ¿Dobd? Sí Me quedo larga ¿La dejo? Sí Ah Oye Me cago en la puta ¿La pasa para ti? Bueno, eso es una mierda Lo bloqueo ¿La dejo? Sí, nene, sí Sí, sí Sí He hecho una mierda, nene He hecho una mierda, nene Tranquilo, tranquilo Un pie He hecho una mierda ¿Ve, nene? ¿Qué? Claro ¿Qué? Vamos a la mierda Tranquil, tranquil, no hace nada Sí Me cago en mi puta madre No Es que he hecho pre-jump, tío Me cago en la puta ¿Qué hostia te han dado, tú? ¡Madre! No, no, traejar, traejar, traejar Voy a ser español Voy a ser español Voy a ser español Es hispanish Que bien, que bien Bien, bien Ahí, para que sepan Para que sepan Viva España, hombre Claro que sí ¿Qué tal, Franny? Ok, ¿te sigo? Allá voy A ver, te llevas el boost ¿Lo has pillado? No, me hizo... Creo que sí, eh Creo que sí, sí, lo has pillado Está muy bien Que no me toque este tío Te lo dejo one by one, eh A ver, es que no tengo boost Me he gastado tonito en hacer una puta mierda Pero bueno, yo lo intento ¿Se empujan? ¿Buena? Sigo, ¿verdad? La sigo, eh Claro ¿Puedo yo? Sí ¿Está bien? ¿Lo espero? Sí Creo que puedo Voy, voy, voy ¡No! Volvemos para atrás Corre Hostias No tengo boost, eh Lo he intentado, lo he intentado, nene Voy yo, voy yo Te dejo el boost A ver, no iré nada, pero... Me ha chocado Me te da Qué buen tiro Mierda Aquí Toma Tiempo, tiempo, tiempo ¿Para ti o no tienen boost? No, no tengo, no tengo Vaya mierda Vaya puta mierda, si yo, la verdad Me gusta esta mierda, bro Akenet Voy derecha, eh ¿Para ti que va? Qué bueno, qué bueno Voy, voy Vale, estamos bien ¿La les? Voy a hacer fake Cuidado, ahí me mataron A que no se... Bueno Bueno, casi me nacen Porque soy malo La dejo, eh La dejo fake Oh, va arriba, va arriba Pero yo no me la juego La toco, la toco pa' ti Ahora sí No subos No voy a hacer push, llame Me da igual No, ellos no tienen boost Estoy detrás Se la debo tú Hombre, que... ¡No me ha gol! No, soy mal... ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Vale ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo jugó en sus mentes, tú? Bueno Gracias, gracias por el Prime ¡Qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Buenas tardes ¿Para ti? La dejo, eh Estoy Oye Oye, la dejo Bajo prejam Cuidado, eh Bueno Menos mal Menos mal que no he hecho prejam tú ¿Estás medio? No, no, no Estoy bumpiando Ay, no me he pinchado No he hecho un buen pinch Cuidado atrás tú yo, bro Sí, me la da Es momento content Bueno, pues toma, ostión Bueno Eso no yo Está bien Tengo patatas aquí Pero Qué mierdón Va a llegar, eh La dejo Está bien No creo que le dé Qué bien, nene No tengo boost ¿Todo? No llego No llego, soy una mierda No llego, soy una mierda Tengo 100 boost Se la come, eh 100% Uy, coño Ha estado cerca Espero, eh Joder, qué mierdón Nene 1v1 Nada, 100% confianza Oye He caído y me derrapo el coche Pero a la mierda, eh No, si no me ha ido Si me lo te he dejado solo A ver, tu defensa Da un poco que desear La verdad No pasa nada ¿A ti? ¿Te la pasa? ¿Derecha, derecha? Sí Vale La dao, tú Confía en que se va a comer Una patata Está bien, está bien No me ha aparecido boost Dime que no llega Vale, menos mal Ok Voy Voy a la derecha Dale ¿Me sirve? Bumpealo, bumpealo ¿Pero por qué se tira este tío? Para ti, coge boost Sí Voy ¿Con fake? Ya, ya voy yo Sí ¿Cómo? Me bumpearon, eh Me bumpearon Yo no tengo boost Menos mal A ver, yo le daba Pero no muy bien ¿Qué vas? Sí Bueno, a ver Tengo dos de nitro Holy shit Esquivo El molestín Un fake de mierda Lo mato Lo empujo O algo Oye, boost No aparece, ¿no? Oye, está ahí Está bien, voy yo ¿Puedes ir? Sí Este se la come La dejo, eh Voy yo primero Dale, dale Tengo aquí Voy, voy, voy ¿Tú? Pilla el boost Pilla el boost, yo me espero Dale, dale Bueno Tienes tiempo Joder, qué mierda Ay, que no me ha hecho web dash Qué 0 Qué bien, qué pasecito, nene Qué pasecito, qué bien, eh Todo por el content Este chico sabe Qué cabrón Este sabe Qué pasaco, eh Bueno, la definición ha estado ahí, eh Cuidado por si acaso la cuadra, eh Cuidado Let's go Bien Bien Uno más, nene Estamos en la final Empezamos bien Codazo Sin caer, eh So Fantasy points Sigo Me dicen que nene Si gana Tiene título de rosa ¿Eso es cierto? Efectivamente O sea Cuidado, eh A ver, no tengo Bueno, sé por qué A ver, si lo gano en tus Si me lo dan, ¿no? Claro, claro Es lo mismo ¡Uh! O vamos ¡Uh! Pero bueno A ver El bouncer es difícil de ver, eh Qué buen tiro, bro ¿Cómo lo leo, hermano? Hay un todo de agotú Bueno, los rosas son tres Yo no sé cuántos he ganado, la verdad Quizás tengo rosa ya Sí, llevo dos, eh Tiene una idea Voy a hacer fake Ah, patatas me clipea, eh No me clipea, eh El buster es mío Quita Hago fake, espérate Espérate, hago fake ¿Para ti, pinch? Pues open Métela Métela, nene Este chico Toma, mete de ahora Va a querer manera Para ti Mete de ahora La dejo Hostia, buenos días ¿Cómo estás? Ah, que has pillado tus boosts de medio No, feo eso, eh Lo voy a forzar Tranquilo Tuya Este boost, pa' mí ¿Ciudad? Hago fake Yo no paro, eh Soy un mono Sí, sí, me estoy dando cuenta ya Sí, ahí está Toma Jodazo No veo Tranqui Mira por su boost, ¿vale? Estoy enfrente Oye Eso, como no llega esto Que bien ¿Pa' ti? Sí que por boost Que bien Me tiro Pa' ti otra vez, eh Pa' ti otra vez Allá va Oye No hay nadie en portería, eh No, no Es que no tengo boost No estoy en él La falla, la falla La falla, la falla La falla Lo me dio Atento, eh Pa' ti Pa' ti Pa' ti, portería Se ha flipado, eh No tengo boost Pa' vos No tenía boost, hermano Imposible de meter Vale Oye, voy yo Quita Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Tranqui Tranqui ¿Voy yo? ¿Tú ya? Voy yo, voy yo Así que está muy bien Ahora sí, eh Atento ¿Vamos? ¿Otra? No 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 ha sido lo planeado Bueno Estás solo, ¿vale? No te va nervioso No viene el banger No tenía boost La p*** madre Oye, pero te lo juro Creo que ese tipo de cosas las salvo en mi pantalla A ver, no te voy a engañar He fallado un open tú y un open yo Así que bueno Casi te da para eso Sí, estamos parejos Haz fake Dale, dale Izquierda, eh Allá que va Qué codazo, hermano Eh, me espero Te hago fake, eh Te hago fake, ya está Bueno, tú ya Pero No creo No creo, ¿no? No creo, no Vale, me tengo que esperar ¿Qué bien? Luego un piado, eh Sí, está fuerte este tío, está fuerte ¿Pastback? Sí, eh No, no, no ¿Nene? Qué bien, qué bien ¿Medio? Sí ¿Otra? Toma Va, eh, va Si lo tienes Nene, corre Me ha levantado de más, eh Me ha levantado de más, eh Nah, mi remate ha sido pocho También te digo, eh Ha sido pochinsky A ver, espere Que estoy un poquito más popiado Esa cosa Que el flujo ha salido, tío Me confié demasiado, eh La verdad, confié bastante Voy a izquierda ¿Para ti que va? Hostias Hostias, también Oye, oye ¿Puedes? Sí, sí ¿Estáis medio? Es que me han hecho un poco de fake, la verdad No te voy a engañar Sabes que me iba a tirar, tío Ha generado ni Puede ser que hay gente Pues para todos nuevos Para vosotros Ahí está ¿Cómo? Pero patata ¿Qué parado me ha pegado, tú? Sí, sí, sí Lo he visto ¿Qué parado me ha pegado, patata, tú? Sin palabras, te lo juro Mira eso ¿Qué parado me ha pegado, patata? ¿Qué parado tú? Hostias Va al doble, va al doble Sí, no tiene, no tiene Me cago en la puta, tío La tira no hace doble Yo hago backfip Y yo me cago en todo ¿Qué pasa? Joder, qué puta mierda ha hecho, tío Tío, de otro Sigo, sigo, sigo A Pablo Allá voy Eso con el tuyo A ver Ego suyo Imaginas Vino el reset Sí Me quedo igual que tú No tengo boost, eh No te gusta, eh No te gusta Te has miseado Te has miseado que te he visto Te has miseado Te has matao Vete Toma, toma, toma No llego No me has visto No me has visto, eh Tú no me has visto, bro Full content Full content Mira, depende del Kiko Hacemos un Spanish Pa' pegar a patata Pa' pegar a patata Oh, Spanish, Spanish Sí, sí, voy a matar a patata Bueno, ha hecho una puta mierda, nene La verdad Coño Tú ya Coño Qué bien, nene Qué bien Hago fake Bueno, sabes que si ibas a chutar Me la parabas tú, ¿no? ¿No has confiado? Ah, has confiado Menos mal Confiado, confiado No Menos mal Qué bien, nene Qué bien Full try hard Claro que sí Hostias Pa' ti, nene Métela, métela Métela, nene Open Sí Qué bien Qué bien Vamos, los pibes A la final Qué bonito No, vaya pase, eh Tení peado Vamos Qué bien Qué bien Let's go Qué bien Solo puedo decir Qué bien ¿Te sigo? Tampoco, pero ¿Eh? Toda tuya Toda tuya, eh Qué mierda No he hecho Voy detrás tuyo Se la llevo, eh ¿Se va el otro? Está bien, está bien No veo Cuidado Puede ser No, por arriba No, por arriba Me giro No ha hecho pre-jam el tío Lleva a chutar Qué tragedia La ha fallado El tío no hace pre-jam ni nada Lleva a chutar Qué malo es Qué bien Jajaja Sigue Sigue ¿Qué? Qué bien Sí, ya lo tengo Tengo boost Queda ¿Qué haces? Ay, no yo Lleva, yo quiero Está listísimo Está bien, esta de atrás Sí No me entra nadie Qué tragedia Uy, uy ¿Qué vas? Creo que trolleé Sí, trolleé Espera No pasa nada Un poco tragedia Sí que ha sido Ok, he vuelto Listo Verge A ver ¿Pero qué? ¿Tuya? Está ahí, voy primero Eh Va a pasar, creo Va a pasar, creo Oye, oye ¿Pero eso? Nada, nada ¿Eh? Me ha quitado el boost Ahí está a bombear ¿Qué? ¿Ha saltado el coche solo? Me ha saltado el boost, eh Algo que ya está Hostia Sin palabras No sé cómo van estos ahora De repente A ver Hay que decir que da predis Para toda la serie Esto es mejor de tres No pasa nada 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 Vamos a remontar esto No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, ya, ya Si es ganable igualmente Lo que pasa es que, bueno Si, si Eh Hago spanish Venga Aunque estos se lo pueden, eh Coño, machos de salto Estos son Estos son Ah, que pena Ay, mierda ¿Vas primero? Mierda en RD La dejo La dejo Vaya, vaya, vaya A la barra a la Si ¿Va todo? ¿Sigo ya? Bueno Estoy detrás de ti Me quiero bumpear 1v1, 1v1 1v1 Ahí sigue Ay, no se venga a boot la verdad Me lo roba, tía ¿Tienes boot en medio? Eh, te va de una, eh Macho frega a mi también Joder, hago una puta mierda Joder, me bumpea ¿Te has fallao? Hijo de puta No, my bad, my bad Trangue, trangue Y no pegar Ok Esta es la final, sí ¿Ya? Te da a comer, quizás ¿Para ti? A ver, la sigo Espérate Estás solo, eh Estás solo Perfecto Buena Menos mal, tú Casi te veo Buena, po Sigo Vamos, vamos ¿O qué? La sigues Qué caro Qué bien Me da ganas Me da pasas Y remato Claro, no, cuidado, cuidado Mierda, güey Está bien, está bien Nice ¿Este backward? Buena ¿Tiro? Estamos bien No te va, eh Sí, no, no te va Joder, no tengo boot Tú detrás del tío ¿Sí? ¿Tú ya? No llego otra, eh No, 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 no Ok, voy primero yo Sí, sí, estoy detrás, tío Qué buena Juega que se ha godo incluso Ah, sí la da Open, open, open Vamos Venga, va Un minuto en medio No pase, bro O sea, tú, eh No, el twincer este, no Puede derecho Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí va ¿Puedes ir tú? Tengo que coger el boost primero Tengo que coger el boost primero Voy, 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 voy Tienes tiempo Me he rusheado alguna Ahí agaré Tengo que esperar, eh ¿Qué hagas? Tranqui, traigú Oh, shit Ooh shit Fuck No, no pasa más Joder, también tengo que irme La dejo, voy a tocarla Está hecho brillo Llego Si, te veo el otro Toda tuya, voy a intentar golpearla Oh my god Que mal Llega Me tiro Si Ah, llega el tio Mi pin sale flojisimo Va a llegar el twister este Así es Si pero no pillo el boost Va a aparecer este Va a llegar, no No pasa nada El primer partido hemos empezado fatal Hemos empezado 0-4 creo, no? Literal Se puede Es la final Pero es que no puedo reaccionar a un chingo de cosas A ver ya, es que con 150 de ping Si Hacen el saque este Este tengo 0, eh Por aquí La gano, venga Bueno, bueno, bueno No sabía que se iba a tirar más Braindead, tio No sé por qué se ha tirado, eh Porque los arabes juegan así, todos juegan con el fennec e igual Literalmente El mismo estilo y con el fennec El mismo estilo y con el fennec Tengo que esperar Hago tiempo dentro yo primero, vale? Otras, si Buena Otras tuyo Oye Besito 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 for me Me han matado Estoy en el techo, literalmente No me han enganchado Tu detrás Puedes entrar tu primero si quieres Para ti, pilla el boost, pilla el boost ¿Te has pillado? Si, lo agarré el error, si, si, es mio, mio, mio Guay, guay Lo haces, te ha apotado Que buena Va a llegar el otro Si Toda tuya, eh Hostia que mierda donde toque Esperar La dejo, eh, esta de allí también te doy cuidado Tiene el double, fuera ¿Por qué no ha muerto? ¿Aguien me lo puedo explicar? Esa afirmación, eh ¿Llegas tú? Voy, voy, voy Te da ganas Tranqui, te va uno, eh Si, si, estoy esperando Voy a traer ti, voy a traer ti Puedes ir, puedes ir ¿Estás puerto? Tía Buena Está ahí, eh Te voy a esperar La he salvado Cuidado, está Buena, open, open No creo que llegue a meterla Si, no, no Tranqui, tranqui No, no mandes a mi Hostias Ah, está bien, está bien Mata uno Me has quemado tú Vale, tenes tiempo, bombi one Bueno, bombi two Buena Me espero el toque ¿Tienes? Tienes alto Voy a forzarlo, ya está ¿Puedo seguirla? Yo no peto a estos, eh No sé cómo lo hago Me tiro Voy a ir, voy a ir ¿Si? Tiro de mierda Va a llegar, eh De cuidado Ah no, que buena Que buena Vale, voy a esperar Hago tiempo para que vuelvas Si, ya estoy, ya estoy ¿Estás? Si, si, si Es mía, es mía Ah, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Ah, está bien, si Está bien, sigue, sigue, sigue Lo dunkeo, lo dunkeo ¿Si? ¿Si? Ah, voy yo Voy a jugarlo dentro Lo dunkeo Pues he hecho una puta mierda ¿Ya tienes tiempo? Estoy atrás, tio Estoy en portería Está bien Lo dunkeo Ah, está ¿Si puedes? Si, tienes tiempo creo Te va ahora Está ahí, está ahí Oh, dime que no No hombre, no me hace el doble, tío ¿Cómo lo hacen, tío? O sea, me he hecho tanto Qué bad Está muy lejos Pensaba que me iba a chutar Joder, bloque mal Si era OPI No tengo turbo, eh ¿Buena? ¿Sirve? Si Qué pena Creo que hace fake Estoy bajando Voy primero, eh Si, si, entrele, entrele Pero buena ¿Sirve? Quizás Ah, está ahí, está ahí A ver se lo chuta Si no llega estoy yo, no pasa nada Toma, toma ¿Buena? ¿Estoy en medio? Bueno, he hecho 50 Este va el otro, eh Cuidado Cuidado Voy a esperarme ¿Voy yo? ¿Tú izquierda? ¿Voy yo solo? ¿Otra? Si, 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 ok Me apagó el tío Me me has hecho fatal Eh, cuidado, eh Está ahí, está ahí ¡Madre! El bote de mierda El bote de mierda Bueno, me he muerto Pero al menos la ha ganado Cuidado, eh Cuidado, eh Llega el, eh Cuidado Holy shit Buena Voy Tengo 20 atrás tío Voy primero ¿Voy a hacer fake? Creí que tengo otra pero no Te voy a ver, confío Cuidado, eh Está detrás de ti Voy a hacer fake, eh Me voy a por boost Ah, me he ido por boost, eh Cuidado Ah, está bien Hago tiempo para que vuelvas Si Tuya, tuya ¿Hago 50? Si, si, si Tu eres... Bueno, me voy a esperar al fin Me ha hecho fake challenge Me ha hecho bien ¿Estás solo? Estoy volviendo atrás, rápido ¿Te va el? Voy, voy, voy No te va nadie Te va, te va, te va Si, está bien, está bien Tiempo, tiempo, tiempo Tranquil Me has caído encima, no me voy a poner Te he golpeado, ¿no? No puede ser Cuidado, eh Cuidado, eh Tengo cero, eh Ya no llevo más Vete, vete, vete Vete, vete, vete Está bien, está bien, está atrás Fuerza de que para abajo ya está Eh, ¿te sigo o qué hago? Si, si, sigue, sigue Pero bueno, ¿pillas tus boosts? Eso puede ser, eh No, me lo hago Eh, igual yo forzo aquí, eh Yo forzo, yo forzo, yo forzo Ah, te dejo el boost, a ver si lo puedo pillar No, no puedo, no puedo Me lo va a quitar Eh, voy por boost de esquina, eh Ya tengo, ya tengo La dejo, la dejo ¿Así es? No, no, no Ah, está bien No puede ser Cuidado, eh, uno medio, uno medio Summit Está bien Bueno, ¿qué? Intento meterla Si, si, eh No puede ser No puede ser No puede ser Fallo, la toca menos, my bad ¿La dejo? ¿O vas tú? ¿Bueno? No te la haces No, no te hago boost Ahora tengo que esperar hasta en este año, hago tiempo ¿Qué? Voy, voy Tienes tiempo Estoy atrás ¿Ya? Cuidado, eh, con el drag ¡Oye, se rebote! Voy yo ¿Tú, tú, tú? Sí, sí Sí Tú detrás Pesado este tío Nooo, va, está bien Tranqui, está bien, está bien Me ha bompeado Voy ¿Se da? ¿Se viene a petar? Sí Cuidado, eres último Está bien Se la ha pasado tú Creo que está bien, llego atrás ya ¿No? ¿Tú? ¿Para ti? No te hago boost A ver si me aparece Ahí voy yo Sí, sí, ok Voy doble Voy doble Sí, doble Le tienes que dar, eh No me ha metido, tío No te hago boost Fuck ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo es? ¿Qué malo es? Me hace esa mierda el malo de mierda ¿Qué hizo, eh? ¿Pero qué es eso? ¿Qué no le ha dado el malo? ¡Joder! La puta madre Era difícil No son Qué malo es, tío Macho fake el malo de mierda Bueno, macho fake no, que lo ha fallao Lo ha fallao Ay, tío Qué mal Ha estado bien el torneo Queda pendiente el título de Rosita Literal Qué pena, tío